El abogado Enrique Lazaga Yamine, él es el presidente del Colegio de Abogados del Estado de México. Abogado, gracias, bienvenido, como siempre, esta es su casa. Gracias, muchísimas gracias por recibirme en este espacio joven, en este espacio de mucha creatividad y que se ha ubicado en un lugar muy importante en los medios de comunicación. Gracias, abogado. Es gracias a las visitas de personalidades como usted, que le dan lustre y que acercan los temas de interés a la sociedad. Gracias a tu trabajo. Lo que habla de uno nada más es el trabajo. Y lo digo sinceramente a estas alturas del partido y en donde estamos, sabemos la enorme responsabilidad de decir las cosas como son. Si no tiene uno por qué decirlas, las dices simplemente. Pero también es necesario reconocer el esfuerzo y el trabajo. Venimos de la más reciente entrevista en donde se hizo la renovación de su presidencia en este importante colegio en el Estado de México, uno de los colegios de abogados más importantes de la República Mexicana y que le dan la confianza de nuevo al colegio a usted como abogado para seguir presidiéndolo. Lo que habla, pues, evidentemente de un buen trabajo realizado durante el reciente periodo abogado. Ya no sabemos si es premio o castigo. Pues que no paran. No paran. A final de cuentas es el... Acaba de publicar la Gaceta del Gobierno del Estado de México a las asociaciones que estamos reconocidas oficialmente. Y es porque cumples con todo. Cumples con los estatutos, estás al corriente de tus obligaciones, estás al corriente de los trámites que se tienen que hacer, no solamente ante el gobierno del Estado, sino algunos trámites ante el gobierno federal. Y colegios de profesionistas, ya sea médicos, abogados, arquitectos, hay muchos, pero reconocidos, oficiales. El colegio tiene el registro 1 a nivel estatal. Efectivamente somos el más longevo. ¿Cuántos años ya, abogado? 77 años. 77, vaya, generaciones completas. Sí, sí, sí. Generaciones completas de abogados han transitado por ahí. Y eso es lo que le da, pues, esta notoriedad también al propio colegio, ¿no? Un prestigio que a nosotros nada más nos toca cuidar, mantener y prolongar un poquito. Sí, resguardar y, bueno, también y fortalecer, ¿no?, a través del trabajo, como ya lo dice. Los abogados ya sabes que somos para muchas cosas muy formales, muy conservadores, es, aunque tenemos o procuramos tener un pensamiento muy liberal. Nuestra forma, nuestra conducción es muy conservadora, el trato muchas veces de usted. La vez que me hiciste el favor de invitar, aunque la diferencia de edad es hoy. Yo soy meses más grande que tú. Mesesitos, abogado, por favor. Pero muchos meses, este, ese, ese trato, ¿no? Pero, pero ya, en confianza, ya, ya, ya rompimos el turrón y ya estamos aquí platicando. Y ahora, platicando, abogado, de, de una iniciativa interesantísima, que, además, tuvo alcances nacionales, porque cuando se compartió la noticia, vaya que, que levantó opiniones de, de, de la sociedad civil, que se sintió apoyada, respaldada por el Colegio de Abogados del Estado de México, en medio de esta emergencia sanitaria que ha golpeado dramáticamente, no solamente a la economía, evidentemente, sino también a la vida saludable de los mexicanos. Las familias ya no son lo que eran originalmente. Muchos de los miembros de, de muchas familias ya no, ya no están físicamente. Y esto, pues, ha cambiado el tejido social y nos ha metido también en una dinámica de mucho temor, abogado. De ahí, transitamos a corretear la vacuna a como diera lugar, estar formados durante horas. Después, esto fue transitando de manera mucho más, pues, suavecita, por decirlo de alguna manera. Ibas, te formabas, recibías la vacuna y salías después de un par de horas. Pero la, la, la pregunta siempre fue la misma. ¿Cuándo, si Estados Unidos está aplicando vacunas a menores de catorce años de edad, a mayores de cinco años, por qué México no lo hace? Esto se convirtió también en una situación política para muchos. Sin embargo, la acción yo creo que aquí es lo que cuenta. Y lo que ustedes hicieron fue realizar una convocatoria general para que todos los padres de familia que quisieran vacunar a sus niños menores que no estaban siendo considerados y que todavía no son considerados en esta etapa, puedan accesar a la vacuna. Platíquenos cómo sucede esto, abogado. Bueno, de hecho empezamos desde hace ya año y medio. Empezamos a vacunar, a amparar, perdón, para la vacunación a niños de doce a dieciocho años. Sí. Cuando no, no. No estaban siendo considerados. No estaban siendo considerados. En ese tiempo eran de dieciocho a veintinueve años ese bloque etario. Bueno, consideramos que, y se nos hizo injusto, muchas personas, si bien dices, hay familias que fueron completamente borradas, no solamente de abogados, sino familias de... La pandemia no sectoriza, no... La pandemia no discrimina, a diferencia de... La pandemia agarró parejo. En esa ocasión platicábamos que a los abogados nos había ido muy, muy mal. Parece mentira que nos haya ido peor que los odontólogos que trabajan con cavidades. Consten, sí. Que trabajan con flujos, que cuando usan el dispersor, pues se hace una nube ahí de... Entre saliva y agua. Y a nosotros nos había ido peor en ese momento. ¿Quién no conoce a alguien o tiene un amigo o un familiar que tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a vacunar a Estados Unidos? Entonces dijimos, bueno, ¿y los de aquí qué, no? El hijo del de la tiendita, el hijo del albañil, el hijo de... Cualquier persona que no tiene esa posibilidad, ya sea porque no tiene el aviso o los recursos necesarios, también tiene derecho a la protección de la salud. Y la protección de la salud en este país funciona de una manera muy curiosa, muy rara. O sea, si uno tenía en ese momento 14 años, 11 meses y 29 días, y ese día era la vacunación, no pasaba. No pasaba porque no tenía los 15 años cumplidos, o sea, no tenía los 18 años cumplidos. Hablando del momento, perdón, de la vacuna de mayores de 18. Se nos hizo un tanto injusto, convocamos a las academias que participan en esto y decidimos abrirlo con un proyecto completamente gratuito para los padres que quisieran amparar para vacunar a sus hijos. Jaló mucho, tuvimos muchísimos niños, pero ahí el colegio manejaba un perfil muy bajito respecto... No queríamos hacerlo, no por un egoísmo mezquino, sino porque era la primera esgrima que teníamos los abogados frente al gobierno federal para proteger a los menores y no queríamos generar falsas expectativas, porque al final de cuentas era un proyecto. Un proyecto que orgullosamente podemos decir inició en el Estado de México. Muy orgullosamente decimos que inició con el Colegio de Abogados. Y eso nos llevó a considerar el siguiente grupo, que era el grupo de... Una vez que abrió el gobierno federal a los niños de 12 a 18 años, que empezó a vacunarnos... Bueno, en realidad empezó con los niños de 15 a 18, los abrió para poder ser inoculados con la vacuna, dejó desprotegido a los de 12, seguimos trabajando con los de 12, pero en enero, el 19 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que la vacuna era segura para los niños mayores de 5 años. Así es. Eso abre la puerta a la posibilidad de que nosotros empecemos a trabajar en amparos para niños de este grupo, de los 5 a los 15 años. Muy bien. Entonces, así como consideramos que era un poquito injusto que solamente los que tuvieran la posibilidad económica se vacunaran, también consideramos que los niños que pudieran pagar una vacuna aquí, o un amparo aquí, porque esto se extendió, lo empezaron a hacer otros abogados. Afortunadamente, otros abogados siguieron con esa parte noble del derecho de hacerlo, pero considerando la situación económica por la que pasan los padres, algunos lo hicieron con un módico cobro, nada más de recuperación de los gastos que se generan. Lamentablemente, otros abusaron de la situación, se enriquecieron, vimos amparos carísimos. Nosotros, al ser una organización civil, hacer ya una institución que forma parte del quehacer jurídico, no nada más del Estado, sino del país, decidimos mantener la situación de amparos para los niños, tratando de conservar los mínimos costos, haciendo y pidiéndole a los padres de favor que se hicieran ellos cargo de los gastos que originan su propio piso. Sí, gastos operativos, en estricto sentido. Los abogados no están recibiendo honorarios ni un pago por la promoción y llevar este caso, pero bueno, el propio caso tiene sus gastos lógicos, inherentes. Es lo único que tienen que pagar y hacerse cargo los padres de familia. Esto, ante la promoción que ustedes están realizando, me decía algo muy concreto antes de entrar al aire, porque justamente esto se concatena y se cruza con el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer de avanzar al siguiente grupo etario y vacunar ahora sí a este segmento de niños que estaban en espera del anuncio formal. Sin embargo, pues suceden dos cosas. No inicia, todavía no hay fecha, no hay hora y tampoco hay vacunas para eso, de acuerdo a lo que dijo el presidente. Entonces, hasta mientras esto no suceda, ustedes seguirán con los amparos. Nosotros seguiremos. En tanto el presidente de la república no señale lugar, fecha y hora de dónde van a vacunar a los niños, nosotros vamos a seguir con la misma estrategia. Obviamente, aconsejaremos a los papás que sean más cautos, más precavidos. Es un amparo que va encaminado a 22 autoridades. Desde el presidente de la república hasta el presidente municipal, tenemos que amparar al menor para que obtenga su vacuna. O sea, no es un tema sencillo. No, 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 es un tema sencillo, es muy técnico. El amparo siempre ha sido muy técnico en este país. De hecho, tenemos ahí la problemática con algunos colegas porque el amparo es caro. El amparo es muy caro en México. Y cuando se hace un amparo tan técnico, tan amplio y tan sectorizado, pero un sector importante, un sector grande, y se le hace de manera económica, pues también dicen, oye, los demás abogados también tenemos que vivir, tenemos que llevar y tú lo das de manera gratuita. Ya platicamos con los sectores importantes de la abogacía para hacerles ver que estamos en una pandemia, estamos saliendo de una situación muy complicada y que no era ni oportuno ni justo hacer los cobros que este tipo de trabajo conllevan, que es más bien una labor social. Y en esa labor social teníamos que ser consecuentes, congruentes y comprensivos con el momento histórico. Es un momento histórico el que estamos viviendo y a lo mejor lo vemos como es parte de la cotidianidad, lo vemos de manera muy sencilla, muy simple, pero seguramente, no seguramente, sino va a pasar esto a la historia. Y debemos asumir nuestra responsabilidad social cada uno de nosotros. El gobierno federal tendrá que asumir su responsabilidad social. La vacunación en México ha sido lenta, ha sido incongruente con el paso internacional, con ese ritmo internacional de vacunación. Hay países que sin que haya sido ya autorizado por la Organización Mundial de la Salud están vacunando a mayores de seis meses. De seis meses de edad ya. Y nosotros empezaremos con ese grupo. Te comentaba hace un momentito que la medicina en México es muy curiosa. Si tú tienes ya dieciocho años un día, pues ya no te ve el pediatra, ya te ve otra persona, ¿no? Como si de un día para otro cambiara esta situación. Yo no te puedo dar las cifras, porque no me corresponde, le corresponde a la autoridad sanitaria, de la cantidad de niños que todos los días llegan, por ejemplo, al hospital para el niño con problemas respiratorios. Sí te puedo decir, porque tenemos el pulso, tengo la información, de que son muchísimos, muchísimos. Y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, el gobierno federal, sabe que los niños son un foco de infección, con independencia de que el COVID le puede dar a cualquier persona. Claro. Cualquier persona se puede agravar en su padecimiento, y cualquier persona puede morir a causa del COVID. Entonces, retrasar la protección a los menores ha sido una situación delicada, una situación de responsabilidad. Ya hay abogados que han iniciado acciones en contra, por ejemplo, del subsecretario de promoción para la salud. Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell, en un principio nosotros lo consideramos, no es nuestra función ni nuestra labor. Nuestra labor es proteger a los menores, dejaremos que otros sigan por ese camino, y preferimos la estrategia y la ruta de la protección a los niños. A los menores. Estamos platicando en entrevista exclusiva con Enrique Lazaga Yamín, el abogado, quien es presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, invitado especial en cabina de Cadena Azul Radio, platicándonos de esta dinámica impuesta por el propio Colegio de Abogados de aportar no solamente el conocimiento en la materia, los servicios profesionales de los abogados que forman parte de este colegio, sino también el seguimiento puntual y preciso para implementar los amparos respectivos para que los padres de familia puedan llevar a sus niñitos a vacunar, a pesar de no ser todavía considerados dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud tiene mecanismos y también los reconocimientos de las vacunas por marca para los segmentos etarios. Hasta el momento, según entiendo, abogado es la vacuna de Pfizer, la única autorizada para los niños, niños mayores de seis años de edad, habíamos dicho. De cinco años. De cinco años de edad. Es en lo que se encamina este amparo. Sin embargo, también hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud también ya reconoció la efectividad y seguridad de la vacuna para un segmento etario todavía más joven de la población. Ustedes ya están caminando en ese sentido, abogado, ya están previendo los amparos para poderlos empezar a promover en la República Mexicana. Ya los estamos preparando. En esta segunda o tercera fase ya, la primera fue de los doce a los dieciocho, la segunda parte de la lucha jurídica fue de los cinco a los quince años y estamos preparando esta tercera etapa que será a partir de los seis meses. Tenemos pensado establecer convenios con algunos colegios de otros estados porque nos pesa mucho, nos duele mucho que tenemos niños de Colima, niños de Durango, niños de... Ya más al norte les es más fácil irse a Estados Unidos a vacunar. Sí, claro. Pero hacer venir a unos papás desde un día antes a vacunar, sí se nos hace gravoso. Estamos tratando de abatir gastos y bueno... Y ellos tienen que moverse. Se tienen que mover. Sí.